hola mi gente como están el día de hoy espero que estén súper bien mi nombre es ronald babilonia si eres nuevo en este canal el día de hoy amigos le tengo la segunda parte de la rutina de adobe con barras se acuerdan que lo había dicho entonces tenemos la segunda parte son cinco ejercicios que vamos a hacer con la rutina tabata timer entonces vamos a hacer 20 segundos de ejercicios vamos a hacer 15 segundos de descanso y vamos a hacer dos vueltas completas necesito que estén bien bien concentrado en esta rutina vamos a estar ahí con el agarre fuerte vamos a botar todo el aire cuando subamos por ejemplo las rodillas y apretamos todo todo el abdomen entonces para que estemos concentrados entonces vamos a empezar mi gente el primer ejercicio es bicicleta bicicleta pero con la rodilla hacia el frente en esta ocasión entonces vamos a empezar con aquí tengo la rutina tabata timer vamos a empezar ya saben 20 segundos estamos aquí y subimos las rodillas intercalados apretamos el abdomen botamos el aire por la boca descansamos ahí 12 segundos 15 segundos descansamos descansamos hay 15 segundos y vamos a empezar con el siguiente vamos a hacer rotación de un lado a otro rotación de un lado a otro para trabajar los oblicuos estamos aquí descansa ahí estamos empezando la primera vuelta vamos bien vamos bien entonces preparados hay 15 segundos 4 vamos a hacer este que es un poquito más fuerte que es la vuelta al mundo lo subimos acá y giramos descansa 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 ahí toma aire por la nariz bota por la boca vamos 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 a hacer esta bicicleta de lado de esta forma estamos aquí subimos bajamos ok descansa vamos vamos para el otro lado ahorita ya saben aprieten bien cuando suben la rodilla aprieten el abdomen y botamos el aire completamente vamos descansamos ahí descansamos y bien concentrado en este estiramos los pies hacia adelante y hacemos este movimiento vamos duro ok mi gente terminamos la primera vuelta de los cinco ejercicios entonces descansamos más o menos un minuto y medio y volvemos a retomar ya estamos ya estamos ya más activos está sintiéndose fuerte entonces para que sepan estén bien bien concentrados ok mi gente entonces ya terminamos la primera vuelta descansamos ya un minuto vamos para la segunda vuelta pero esta vez vamos a hacerlo con 15 segundos de duración 15 segundos de duración por cada ejercicio entonces ya saben 15 segundos aquí tengo la rutina tabata timer que de hecho si no la tienes ahí en la cajita de descripción te voy a colocar la url cierto la dirección para que la descargues para android o ios y para que no tengas excusa y la puedes usar entonces muy buena vamos a empezar entonces 15 segundos de ejercicios y 15 segundos de descanso los 5 ejercicios para terminar la segunda vuelta entonces arranquemos con el primero que es bicicletas hacia adelante aquí descansa ahí ya se siente vamos con todo vamos con el segundo vamos a hacer la rotación para trabajar toda esta parte de los líquidos acá entonces rotación aquí vamos muy bien descansa vamos para el tercer ejercicio que más complicadito concentrados la vuelta al mundo completa vamos vamos y ya se siente mi gente pero vamos 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 con toda vamos a hacer la bicicleta lateral recogiendo aquí subiendo las rodillas y botamos el aire vamos 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 muy bien muy bien vamos a dar un segundo de este lado ahorita vamos mi gente siguiente y 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 vamos a hacer el último que son las isométricas hacia adelante vamos a hacer el último que son tijeras tijeras, vamos muy bien, muy bien chicos mi gente, entonces esa fue la rutina del día de hoy espero que les haya gustado bastante son dos vueltas de 5 ejercicios de abdomen en barra que esto es ya para un nivel intermedio más o menos, pero ya saben que si quieren tener resultados, ahorita viene diciembre, tienen que cuidarse también si quieren mantener un cuerpo muy bueno, ustedes saben que los cuerpos de verano se construyen en invierno, entonces ya saben que más que todo enfocarnos en la alimentación en la comida en la cocina bajarle al azúcar bajarle a la sal tomar mucha agua incluir verduras en la alimentación siempre pepino, lechuga tomates espinacas tantas opciones que tenemos entonces primordialmente la alimentación mi gente comer sano bajarle a lo frito comer más horneado más asado yo tengo un aparato que se llama airfryer que de hecho tengo varios vídeos para ustedes también de que como yo después del entrenamiento pero utilizando este aparato si te gusta la textura como frito y solamente con un poquitico de aceite en mi caso me encanta el aceite de coco que de hecho tú lo puedes utilizar en altas temperaturas no cambia su composición química es supremamente saludable es bueno para todos entonces ya saben que enfocarnos esto ayuda bastante si ayuda pero la alimentación es donde realmente tenemos que atacar que es como el 80% 90% dicen algunos nutricionistas y y de poatólogos de nuestro resultado de nuestro objetivo físico como tal entonces ya saben mi gente para que lo tengan bien bien presente y nada si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos dale pulgar arriba me apoyas un montón con el algoritmo de YouTube suscríbete aquí abajo que es gratis activa la campanita aquí mismo de notificaciones para que YouTube siempre te avise y seas el primero en ver mis vídeos entonces no siendo más mi gente cualquier comentario que tengan cualquier sugerencia que tengan para un próximo vídeo diferente se las recibo con mucho gusto me disculpa si de pronto no contesto algún comentario recibo bastante comentarios y trato en la medida posible de poder siempre verlos y siempre contestarlos entonces nada mi gente Dios los bendiga mucho si les quiere nos vemos en una próxima oportunidad chao cual Dios los bendiga todo que sea no